Un placer nuevamente estar en estas jornadas de la Semana del Médico que organiza el Colegio Médico junto con las distintas asociaciones. Bueno, en esta ocasión ya me toca representar a la Asociación Salvadoreña de Neumología, que incluye a los cirujanos torácicos, ¿verdad? Previamente el año pasado estuve acá también hablando de trauma de tórax, pero representando a la Asociación Salvadoreña de Cirugía General. Lastimosamente, como explica el doctor, no hay una asociación de cirugía torácica como sí, pero sí tenemos básicamente el apoyo completo de la Asociación de Neumología, que en otros países es una misma asociación para ambas especialidades. Y hoy me han dado dos temas muy importantes que ustedes tienen que reconocer, el neumotórax espontáneo, que es una entidad que inicialmente puede manejar un neumólogo, pero que también requiere de la ayuda de un cirujano torácico y en dado caso este no se encuentre disponible un cirujano general. Ya el doctor habló un poco de mí, ya me presentó, entonces bueno. Generalidades del neumotórax, el neumotórax se define como la presencia de aire en el espacio pleural, como vemos acá la cavidad pleural, pues, es una cavidad virtual en la cual una pleura visceral está en contacto con la pleura parietal, entre medio de un líquido pleural, más o menos entre 25 y 75 ml. Y esto fue utilizado el término de neumotórax en 1803 por ITART y en 1819 por la NEC. Aproximadamente en la incidencia en Estados Unidos, más o menos hay 20 mil casos al año. Y en el Reino Unido, una relación de hombre-mujer de 16.7 a 5.8 por cada 100 mil habitantes. Y este lo vamos a clasificar, este neumotórax, pues, se puede clasificar por dos. El espontáneo, que puede ser primario y secundario, y vamos a ver un poco las definiciones. Y en esto, pues, vamos a enfatizar que a la cabeza el que recibe este tipo de pacientes es el neumólogo o el médico de cabecera, médico de unidades médicas también, o el adquirido. Primario, que este puede ser hiatrogénico, ya sea por procedimientos invasivos como la colocación de vena central, el varotrauma, cuando a un paciente con ventilación mecánica se le aumentan mucho las presiones del mismo, y llevan a que este estalle. El otro puede ser traumático, que es con el que más estamos relacionados, que puede ser abierto por una herida por arma de fuego, una herida cortopunzante, o cerrado por una contusión, un golpe que por las fuerzas y las presiones intratorácicas puede hacer que se rompe el tejido pulmonar. Entonces, epidemiológicamente, vamos a ver que PSP va a significar neumotórax espontáneo primario, y el PSP, pues, va a ser neumotórax espontáneo secundario, para que vayamos entendiendo a lo largo. ¿Cuándo hablamos de primario? Bueno, la epidemiología es aproximadamente de 7.4 hombres a 1.2 en mujeres por cada 100.000 habitantes, y el secundario es de 6.3 en hombres a 2 en mujeres por cada 100.000 habitantes. Tienen una distribución bimodal, el primario lo vemos más que todo en las décadas segunda y tercera de la vida, inclusive hasta la cuarta de 15 a 34 años, y arriba de 55 vemos el secundario. ¿Por qué? Porque vamos a definir que el neumotórax espontáneo primario es aquel que idealmente o por teoría es un pulmón sano que presenta un neumotórax, y el secundario es un pulmón enfermo, ya sea un paciente con EPOC, con asma, con fibrosis quística, con quistes pulmonares, que se estalla una de estas regiones y hace que haya un neumotórax. Por eso es que el secundario se ve en la mayoría en pacientes arriba de 55 años. ¿Qué factores de riesgo? El tabaquismo, fumar marihuana pues hace que haya un pulmón que genere enfermedad bulosa. Pacientes masculinos altos con índice de masa corporal bajo usualmente se asocian a neumotórax espontáneo primario. ¿Por qué? Esos son pacientes longilíneos, largos, delgados, que pueden tener características marfanoides y se asocian también bastante con un déficit de la alfa-1-antitripsina, que da una enfermedad enfisematosa y puede dar un neumotórax espontáneo muy frecuente en estas edades. Trastornos hereditarios, como les mencionaba, como el síndrome de Marfan, trastornos pulmonares quísticos, linfanjole y hematosis pulmonar, que usualmente se da en mujeres, ¿verdad? Y el neumotórax catamenial, que como les digo, recientemente pues acabamos de operar un caso en el cual puede haber o poros en el diafragma, ¿verdad? O lesiones endometriarias en el pulmón. Esto hace que cada vez que la paciente, dos a tres días previo a la menstruación, pueda presentar un dolor pleurítico, disnea y presentarse con una radiografía que vamos a observar un neumotórax. Fisiopatológicamente, como les mencionaba, el primario es la ausencia de enfermedad pulmonar aparente. ¿Por qué? Porque si se da un neumotórax primario, usualmente el pulmón tiene ciertas características o ciertas anormalidades como son cambios de tipo enfisema, bleves, supleurales, que son como pequeñas vesículas o bullas, que ya son parenquima destruido, que forman básicamente como una burbuja. Y el secundario generalmente se da en pacientes con enfermedad pulmonar conocida, como EPOC, asma, fibrosis quística, enfermedad pulmonar intersticial difusa, pacientes con infecciones a la cabeza, pacientes clave 4 o pacientes PBBS que tienen patologías infecciosas aunadas. Tuberculosis, hay otro tipo de enfermedades oportunistas que estos presentan. Enfermedades del tejido conectivo, como les decía, ¿verdad? Pacientes lúpicos que pueden presentar ciertas anormalidades pulmonares, artritis reumatoidea y también el cáncer puede llevarnos a este tipo de manifestación clínica. ¿Qué clínica van a presentar? El primario puede presentar disnea, dolor, y usualmente es un paciente que de la nada empieza con un dolor pleurítico, empieza a sentir un poco de cansancio, pero normalmente se da en reposo. Y el secundario, si como el pulmón ya está enfermo y aunado a esto, le colocamos un neumotórax, ¿verdad? Presenta disnea, dolor, se ponen hipoxémicos, se hipotensan, pueden llegar a hipercapnia, inclusive hasta neumotórax, atención. Al examen físico, vemos que a la inspección, como nos enseñaron, vemos una disminución de la movilización del campo pulmonar afectado. El murmullo vesicular va a estar disminuido o ausente, reducción, como le digo, de la expansión costal, y va a ser un tórax hiperresonante. Es lo que vemos acá. Acá, como le digo, esto usualmente, como es un neumotórax espontáneo, no hay un mecanismo de trauma para que nos enfoquemos en eso. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos? A la cabeza, la radiografía. Antes nosotros solicitábamos, o los neumólogos solicitaban una radiografía en expiración, porque con eso, lo que hacíamos era que iba a ser más evidente el neumotórax, lo cual, pues, según los nuevos estudios, ya se ve que esto no tiene ninguna evidencia científica. Y la ultrasonografía torácica, que tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 99%. Entonces, es un método diagnóstico bastante preciso, bastante ideal, pero que usualmente lo vamos a utilizar en pacientes con trauma secundario, con neumotórax secundario, a trauma. ¿Por qué? Porque es donde tenemos el equipo, para cuando hacemos el FAST, pues, nos vamos a la cavidad torácica y podemos ver y diferenciar esto. El gol estándar, ¿cuál es el método ideóneo para diagnosticar esto? Es la tomografía computarizada. Entonces, como les decía, ese es el gol estándar. Vemos en esta radiografía un paciente con una fibrosis, verdad, engrosamiento de los tractos pulmonares, pero si ustedes la ven idealmente o de frente, no van a ver un neumotórax en sí. ¿Por qué? Porque hay parénchima que hace que, como esta es una fotografía básicamente en un eje, verdad, no vamos a ver si hay neumotórax o no. Y al tomar la tomografía vemos que en esta zona, si hay un neumotórax anterior, luego el resto es propio de la enfermedad del paciente, son bulas, son áreas de quiste, vean que, obviamente, en el TAC, si hay un neumotórax, el cual es pequeño, y ya vamos a hablar un poco del manejo. El tratamiento. Cuando vamos a hablar del tratamiento, vamos a hablar de un tratamiento inmediato. Y esto se ve en pacientes que llegan hemodinámicamente inestables o que tienen un neumotórax bilateral, lo cual también va a llevar al paciente a un estado crítico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Colocar un drenaje torácico de emergencia. Y cuando es atención, hay que hacer dos cosas. Descompresión con aguja y luego un drenaje torácico. Bueno, el año pasado, si estuvieron acá, yo hablé un poco de la descompresión con aguja, la mayoría lo han leído, que se hace en el segundo espacio intercostal, en la línea medio clavicular, lo cual ya no se hace así. Ahora se hace a nivel del triángulo de seguridad, en la parte lateral del tórax, a nivel del quinto espacio intercostal. ¿Esto por qué? Porque anteriormente tenemos un grosor del músculo pectoral muy grande, y la mayoría de agujas que nosotros tenemos en nuestros servicios, no son de largo ideal, para poder llegar a la cavidad pleural. Por lo tanto, lo que le pueden hacer es provocarle un sangrado por lesión del músculo, en vez de resolverle el problema. Por eso es que se cambió, y en la actualización de la TLS, ya se habla que se tiene que hacer en la región lateral. Ahora, tenemos que también ver cómo y cuándo vamos a lidiar con la falla del manejo inicial. ¿Por qué? Porque le podemos poner un drenaje endotorácico a nuestro paciente, pero vamos a tener que ver cómo esto va a evolucionar. Si el paciente tuvo una falla en la reexpansión y el pulmón no reexpande adecuadamente, o si vamos a ver una fuga aérea visible. Y luego, tenemos que ver cómo vamos a prevenir que estos pacientes, a la cabeza, los que tienen un neumotórax espontáneo, ya sea primario o secundario, recurran. Es decir, vuelvan a presentar un nuevo episodio. Para todos los neumotórax, hay dos asociaciones muy importantes. La American Chest Physicians, que es la de cirujanos y neumólogos de Estados Unidos, y la British Thoracic Society, que es la del Reino Unido. Ambas tienen ciertos consensos o ciertos estudios que hicieron a lo largo. Una fue en el 2001, la de los americanos, y la del 2010, fue la de los británicos, sin mayor diferencia. Simplemente hay algunas diferencias, pero en el manejo a la larga, cuando ustedes lo lean, no hay mayor cambio en la conducta a seguir. Aunque cada paciente es distinto, cada etiología del neumotórax es distinta, y se va a manejar en base a eso. Entonces, podemos decir que puede ser, como ya les mencionábamos, primario o secundario. Dependiendo de esto, nosotros podemos decidir si le vamos a colocar o no a un paciente un drenaje, o solo lo vamos a aspirar. Otro, si presenta síntomas, o simplemente es un paciente que es asintomático, presentó un neumotórax, y que está clínicamente bien, que se encuentra estable. Y lo otro es el tamaño del neumotórax por la radiografía. ¿Alguien acá conoce alguna clasificación que no sea de los neumólogos ni residentes de neumología? ¿Cómo lo ven ustedes en sus hospitales a diario? Si se fijan, hablan de porcentaje, pero nunca sacamos ninguna fórmula. Todos dicen, ah, tiene un neumotórax del 40%, hay que ponerle tubo, ah, tiene un neumotórax del 10%. Por eso la mayoría lo sacamos al tanteo. Entonces, no es así como tenemos que hacerlo. Para eso, estas dos asociaciones se encargaron de poner unos prototipos. Anteriormente, se hablaba de menos del 10%, si estaba a la derecha o a la izquierda, dependiendo del lado de la línea medio clavicular, entre el 10 y el 60% si no colapsaba completo y arriba del 60% si ya veían que la mayoría estaba pegado al corazón. Pero eso era muy impreciso para poder hacer esta cuantificación. Entonces, se hicieron dos. La uno y la dos. La asociación americana lo que hace es medir del ápex al vértice pulmonar. En base a eso puede decir si el neumotórax es grande o es pequeño. ¿Cuál es el límite? Tres centímetros. La británica. La británica lo que hace es que lo mide en la parte lateral. Cuando lo mide en la parte lateral, ellos también dicen si es grande o es pequeño. Aquí no es del tanto por ciento. Ellos dicen grande o pequeño. Y el límite de ellos es dos centímetros. Ahora bien, si ya queremos sacar cuánto de volumen queremos tener o estamos pensando que tiene el neumotórax, podemos ocupar dos fórmulas que fueron descritas por light y por rea. Entonces, el porcentaje estimado del neumotórax en el índice de light vemos que es el cien por ciento menos la distancia del pulmón a la silueta cardíaca en la línea media sobre la distancia total en un eje horizontal. Entonces, esta fórmula da un aproximado de este. Y el índice de rea tiene un normograma de Harvey. Entonces, lo que hacemos es básicamente matemática. Sumamos A, que es del vértice pulmonar al ápex, B, que es en la parte línea, se hace una línea media y acá en la parte superior a la línea media es B y acá en la parte inferior es C. Eso se divide entre tres y eso nos vamos al normograma aproximadamente cada centímetro se refiere que van a ser 100 ml de aire. Entonces, esto es como más o menos estimamos un volumen dentro de la cavidad torácica. Ahora, para tratarlo tenemos que tener consideraciones especiales. Uno, si es asintomático y es pequeño podemos dar manejo conservador. Decimos tiene un neumotórax pequeño por cualquiera de las dos clasificaciones podemos ingresarlo observarlo en 24 horas ver si este resuelve o no. ¿Por qué? Porque la tasa de resolución en un neumotórax espontáneo primario anda más o menos del 2.2% al día y se vio que el oxígeno alto flujo cuadruplica, es decir, a estos pacientes uno les indica el oxígeno no porque tengan hipoxemia, si obviamente tiene hipoxemia se indica también como terapéutico, pero también ayuda a que la resolución del neumotórax sea más grande y la reabsorción de este neumotórax sea mayor porque lo cuadruplica. Entonces, esto básicamente es la línea de la BTS de la británica que en el 2015 si bien recuerdo la ERS lo retoma y hace un análisis de ambos consensos y este es lo que la BTS sugiere, tiene un neumotórax espontáneo lo va a catalogar si es primario o es secundario como si es mayor de 50, si tiene historia de tabaquismo crónico, si tiene algún tipo de enfermedad pulmonar o se evidencia alguna enfermedad en la radiografía que el paciente no supiere. Si es un neumotórax primario como les decía el límite en la británica son 2 centímetros si es mayor de 2 centímetros podemos hacer dos cosas aspirarlo si el aspirado nosotros lo puncionamos y lo empezamos a aspirar y ahí vamos 2 litros y medio aspirándole y seguimos pónganle un tubo porque eso quiere decir que el orificio es grande y eso no va a resolver simplemente con la aspiración verdad si no es mayor de 2 centímetros vean podemos observarlo como les decía vean y inclusive después de darle el alta es obligatorio que nosotros lo veamos en la consulta externa en 2 a 4 semanas como una radiografía control por el porcentaje de reabsorción que les mencionaba del neumotórax luego después de aspirar vemos si tiene éxito y es menor de 2 centímetros y ya mejoró la respiración pues lo mandamos a la consulta externa ahora bien si no tiene éxito esto y persiste un neumotórax aproximadamente de 1 centímetro con lo que moler el tubo de tórax vean que pasa que en nuestros hospitales y en nuestros centros nuestros tubos de tórax son demasiado grandes si ustedes se fijan solo ven 32 36 40 y a lo mucho si tienen suerte encuentran un 28 pues no existen desde 8 10 14 French vean 16 20 24 que podemos utilizar acá entre 14 16 French es idóneo para poder hacer este tipo de drenaje vean cuando tenemos una falla en la aspiración ahora si es secundario y es mayor de 2 centímetros no andamos pensando ponemos el tubo de tórax pero si no es mayor de 2 centímetros vemos un tamaño de 1 a 2 centímetros lo aspiramos si esto es menor de 1 centímetro como les mencionaba lo observamos si no le colocamos el drenaje ahora bien el consenso europeo en el 2015 lo que hizo fue bueno agarremos los dos consensos y veamos que es lo que podemos unificar y vemos como les decía si es primario si es secundario y ellos toman el límite como les mencionaba de 2 centímetros el de lo británico obviamente si eran europeos no iban a tomar en cuenta lo de los americanos entonces viene y si es mayor de 2 centímetros lo aspiramos con cánula si falla tubo de tórax ahora bien si no es mayor de 2 centímetros podemos inclusive darle el alta y una consulta temprana venga mañana venga pasado mañana con una radiografía control para poder ver cómo evoluciona ahora bien en el secundario si es más de 2 centímetros tubo de tórax si es entre 1 y 2 lo podemos aspirar pero si hay un remanente de 1 centímetro tubo de tórax y si es menor de 1 centímetro podemos ingresarlo a la observación ¿por qué? porque es un paciente con un neumotórax secundario un pulmón enfermo que esto puede aumentarle y otra cosa que se toma muy en cuenta son los factores de riesgo social si el paciente vube muy lejos no tiene la facilidad de un servicio para que lo traslade a un hospital o a un centro hospitalario pues mejor ingréselo obsérvelo y el siguiente día le toma una radiografía de control para ver cómo va si no ha aumentado si aumenta obviamente hay que drenarlo ahora esto usualmente el paciente en 2 o 3 días ya no tiene que tener ninguna fuga por lo tanto tendríamos que retirar el tubo de tórax pero ¿qué pasa en esos pacientes que tienen una fuga aérea persistente y falla la reexpansión? es decir pusimos el drenaje y el pulmón sigue colapsado pues ese es un caso que tenemos que analizar con más cuidado hay que llamar a un especialista y lo otro es si hay una fuga aérea es decir ya vamos a hablar más adelante porque nos toca especificar bien esto si nosotros en esta área podemos observar que hay una fuga persistente por el drenaje endotorácico es importante que lo cuantifiquemos porque llega un límite en el cual ya podemos tomar una decisión quirúrgica ahora ¿qué pasa? si colocamos el tubo de tórax y el paciente es que tengo 7 días de haber empezado con el dolor vemos la radiografía el pulmón estaba casi que colapsado tenemos que ir reexpandiendo este pulmón de forma intermitente porque si no hace un edema de reexpansión como estaba acostumbrado en esos días a estar colapsado cuando lo reexpandimos de forma abrupta pues hace un edema de reexpansión como cuando los pacientes ICC llegan con edema pulmonar pues lo mismo les presenta el paciente le hace un edema entonces no todos tienen indicación de succión son pocos los casos que nosotros vamos a decir a este neumotor aquí pongamos la succión a este no ¿verdad? altas presiones o altos volúmenes de succión pueden empeorar esta fuga aérea es decir tiene un orificio en el pulmón y usted le conozca un tubo y le está succionando arriba de 20 centímetros de agua que es esta columna le está succionando arriba de 20 centímetros de agua lo que va a hacer es mantener esa comunicación jalando el aire del pulmón y puede perpetuar hasta ser una fístula vea alveolo pleural o bronco pleural dependiendo del sitio de fuga y lo otro es la succión típica que usualmente tiene que andar entre menos 10 y menos 20 centímetros de agua que es lo que podemos ocupar en aquellos pacientes con neumotorax ya sea primario o secundario que no reexpanden con solo el tubo de tórax entonces le podemos ayudar con esta succión pero no más de esto lo otro ya tiene que ser indicado por un especialista cuando ocupamos 30 o 40 ahora bien hay fugas aéreas que no reexpanden y este es un caso que nosotros hicimos el paciente llegaba 5 días con fuga entonces le firmamos la indicación y lo que encontramos es una bula un paciente que tenía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica ya con áreas de bula y observamos esta bula este era el orificio que hacía que esto no cerrara por más que estuviera el tubo de tórax ahí con succión no iba a cerrar estos consensos hablan de que los americanos dicen que son 4 días para considerar una fuga aérea persistente y los británicos entre 3 a 5 días el consenso europeo dice con 3 días pues mejor vaya y opérelo porque no va a cerrar ahora bien esta era una pregunta que se hacían y decían si el neumotórax espontáneo primario y el secundario cierran usualmente solos se vio en un estudio que cierran aproximadamente entre 14 y 15 días de forma espontánea sin necesidad de cirugía ahora bien todo el hecho de tener un tubo de tórax si el paciente está bien educado tiene una familia que le colabora con el manejo de esto es adecuado pero si es un paciente que no le va a entender esto pues mejor sería operarlo ¿por qué? porque va a fallar se le puede salir el tubo yo he tenido pacientes acá que por su propia enfermedad está contraindicada la cirugía y los he tenido con uno o dos meses con drenaje en casa ¿pero por qué? porque han tenido la asistencia necesaria y cierran si cierran pero hay que estarlos viendo una radiografía cada semana para ver que eso vaya funcionando ahora la cirugía se vio que tenía bajo riesgo de morbilidad y tiene buenas tasas de éxito ahora la pregunta antes era bueno le hacemos la toracotomía o la BATSA ahora ya todo se hace por mínima invasión obviamente la recuperación de estos pacientes es mucho más rápida el dolor es mucho menos y básicamente utilizamos una única incisión de dos a tres centímetros para hacer la resección de este tipo de lesiones ahora todo esto puede recurrir se vio que aproximadamente el 2.7% de pacientes recurrían con toracotomía y 3% con BATSA lo cual no era estadísticamente significativo para poder decir bueno vamos a ocupar la toracotomía no ¿por qué? porque no generaba ninguna significancia estadística es decir es muy similar entonces hay que hacerle por video otra otra facilidad que tiene hacer esto que podemos utilizar bueno lo que les pensaba comentar era de la pleurodesis la pleurodesis es cuando nosotros fusionamos las dos pleuras la pleura la pleura visceral y la pleura parietal bueno las indicaciones precisas para decir bueno este paciente lo voy a operar un segundo episodio de un neumotórax en el en el mismo lado ¿qué pasa? en los últimos congresos y hay ciertos hospitales que lo hacen en el primero cuando es un neumotórax espontáneo primero directamente lo operan segundo un neumotórax contralateral es decir ya tuvo un neumotórax en el lado izquierdo y aparece con uno en el lado derecho hay que operarlo dos si es bilateral se opera de los dos lados la persistencia de la fuga aérea entre 5 a 7 días por el drenaje o falla de la expansión como les digo ya no vamos a esperar tanto tiempo podemos hacerlo antes con 3 a 5 días que tenga ya de fuga lo podemos operar el neumotórax espontáneo que tenga también aunado al neumotórax como les menciono el neumotórax catamenial puede presentar también el neumotórax riesgo profesional es decir que sea aeromoso sobrecargo piloto buzo hay que operarlos y el embarazo también ahora también podemos utilizar la pleurodesis hay pacientes que después resolvieron con el tubo de tórax pero para evitar que recurran hay que hacerles una pleurodesis idealmente se hace con talco que es el material que a la cabeza ha dado mejor tasa de éxito y menos recurrencia pero se pueden ocupar antibióticos como la minociclina bleomicina e inclusive también se utiliza oxitetraciclina la que se ocupa de forma veterinaria otro tipo de pleurodesis es mecánica abrasión pleural cuando hacemos la cirugía ir a raspar que quede como un sangrado en rocío de mañana que queda sangrando un poco la pleura para que para que eso irrite la pleura y haga que por irritación de la pleura parietal el pulmón quede pegado ahí y lo otro es la pleurectomía ir a cortar toda la pleura de la zona donde se encontraba afectado el pulmón para que se pegue haga adherencias esto hizo que hubiera menor tasa de recurrencias con la pleurodesis y obviamente el talco por toracoscopía dio menos tasa de recurrencia que ocupar el talco instilado a través del tubo de tórax hay dos métodos de hacerlo uno con cirugía y el otro a través del tubo de tórax y se vio que por la cirugía tiene menos tasa de recurrencia en estos pacientes ahora hay que prevenir hay que prevenir la recurrencia y la estratificación de riesgo hay que hacer un procedimiento invasivo definitivo en estos pacientes con neumotórax espontáneo secundario debido a lo que les decía tienden a recurrir el neumotórax espontáneo secundario entre un 40 a un 50% van a tener un neumotórax un segundo neumotórax si no se le hizo el método invasivo es decir una cirugía un oplorodesis y en 1963 hubo un estudio que decía que podía tener un 57% de recurrencia después del primero 62 después del segundo y 83 después del tercero es decir tiene 8 veces de 10 la posibilidad de tener un cuarto neumotórax entonces hay que resolverle al paciente se vio que el estudio con tomografía de alta resolución en 176 pacientes con neumotórax espontáneo primario había riesgo de recurrencia por la presencia de las ampollas o bleves que les presentaba o bulas y a todos nuestros pacientes siempre les dimos un seguimiento consejería escrita y verbal si reaparecían los síntomas otro un seguimiento siempre por un neumólogo ¿por qué? porque puede haber necesidad de que se le opere que dejen de fumar y que no viajen menos de una semana ¿por qué? porque si no este cambio de presiones puede generar un nuevo episodio ahora hay manejos ambulatorios manejos ambulatorios conservadores puede ser un neumotórax espontáneo pequeño en un paciente asintomático puede ser con una válvula de Hemlich ¿qué es una válvula de Hemlich? es una válvula unidireccional la vamos a ver más adelante en la siguiente ponencia vea que lo que hace es que nada más el aire salga y no regrese al paciente de ahí están estos conductos de ventilación pleurales que estos se encuentran en estudio vea estos todavía están en estudio para ver si se pueden hacer el manejo de estos neumotórax ambulatorios se le pone eso al paciente se manda a la casa vea por qué porque también tiene un sistema de válvula de Hemlich es decir un flujo unidireccional que va a sacar el aire y no va a permitir que este entre ahora pueden utilizarse también válvulas endobronquiales usualmente en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que tienen hiperinsuflación de los pulmones y lo que hace es que esto reduce el flujo de aire a las bronquiolas terminales pero permite que haya un en la expiración este aire pueda salir se pueden utilizar como cierto método para evitar una cirugía de reducción de volumen en estos pacientes y lo otro son los sistemas de monitoreo de fuga aérea que son sistemas digitales este es el sistema Topaz que lo que nos dice es cuánto el paciente está fugando por día aquí nosotros podemos ponerle una succión desde la fisiológica que es menos 8 centímetros de agua hasta menos 30 menos 40 sin ningún problema pero está monetarizado digitalmente le dice cuánto líquido ha sacado por hora por día por 72 horas y cuánto está fugando hacia una curva de fuga de cómo ha estado el paciente fugando en las últimas horas o días dependiendo de cómo usted lo quiera entonces esto también nos ayuda a evitar falsos positivos de fuga hay pacientes que nosotros le hacemos resecciones pulmonares y queda una cámara y esa cámara traduce como que si hubiera una fuga pero realmente no hay entonces estos dispositivos benefician un poco el evitar ese falso positivo y tener al paciente innecesariamente con un tubo de tórax por más días bueno esto es con respecto a neumotórax espontáneo